Hoy os propongo correr en la arena, pero como veis tiene que ser a primera hora de la mañana o a última hora de la tarde porque son las mejores horas para no sufrir el intenso calor del verano. ¿Qué vamos a conseguir corriendo por la arena? Pues un trabajo cardiovascular más elevado porque requiere cierto esfuerzo. Además vamos a trabajar mucho nuestra bóveda plantar porque nos permite hacer el movimiento natural del pie y además nuestros estabilizadores de cadera y de rodilla. Así que primero siempre calentar un poquito y hoy vamos a correr en la arena blanda que es un poco más dificultoso que correr al lado del mar porque ofrece más resistencia y ya veréis que necesitamos un poquito más de estabilidad. Para empezar podemos hacer 10-15 minutitos y nunca pasar de los 20-25 porque nos pueden producir rozaduras en la planta de los pies o incluso algunas llanas. Así que siempre calentamos antes y a correr en la arena. ¡Gracias! ¡Gracias!